El rey de los judíos. La Biblia señala que cuando los magos vinieron del oriente, llegaron a Jerusalén, de acuerdo a Mateos capítulo 2, en el verso 1, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos venían de los confines de la tierra, guiados por una estrella y tenían la convicción, exactitud precisa de que había nacido el rey de los judíos.